Vamos a presentarle ahora a un joven que se ha vuelto tendencia porque él es ingeniero y él está prometiendo acabar con los baches en Saltillo. Es un joven coahuilense quien solucionará el problema de los baches en México, pues creó un pavimento antibaches que revolucionará la manera de reparar las calles con pozos de todo el país. Se trata de Israel Antonio Briseño, oriundo de Torreón, quien estudió ingeniería civil en la Universidad Autónoma de Coahuila y desarrolló un pavimento al que llamó PAFLEC. Este implemento fue creado a partir de reutilizar llantas de automóviles y consiste en un material que, por medio de reacciones químicas, permite que el pavimento se autorrepare al entrar en contacto con el agua. Esta mezcla puede colocarse sobre los baches o las grietas del pavimento para que al llegar el agua debido a las intensas lluvias de temporada, éstas queden rezanadas automáticamente. Con este invento, el joven ha obtenido diversos premios nacionales e internacionales, como el primer lugar en el James Sison México, concurso que busca impulsar a talentos jóvenes para la creación de productos innovadores que resuelvan problemas cotidianos de las ciudades. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.